Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el día de hoy les traigo, no sé si, bueno como un resumen, una presentación de los números que ha manejado mi tienda durante este mes de abril, un poco de compartirles cómo ha crecido la tienda, cuál ha sido mi estrategia últimamente cuando finalmente ya voy entendiendo más o menos el camino que quiero tomar con la tienda y bueno, cómo he ido logrando esto y bueno, básicamente comentar un poco entonces, básicamente lo que voy a hacer es mostrarles mis ventas más o menos del mes de marzo al mes de abril los números que he logrado, estoy bastante feliz con esos números, siempre hay que aspirar a más entonces, sin embargo, hemos tenido un crecimiento en la tienda en volumen de ventas de casi un 30% no, bueno, quisiera que fuera más, claramente sin embargo, voy a compartir estos números con ustedes, voy a enseñarles acá tomé una captura de pantalla de la tienda de Ebay, dentro de ella y pasar un poco por encima de estos números y explicarles de dónde vienen cómo los he venido, cómo he venido acercándome a ello, etcétera, etcétera aquí, los voy a compartir la pantalla, en este momento, estoy dentro de la tienda de Ebay en la que yo trabajo claramente no viene el nombre de mi tienda por razones obvias pero, bueno, esto refleja esto que está acá, son 30 días de gráfico, ok y, bueno, quiero compartirles un poco acerca de ello primero, bueno, la venta, a la hora que tomé esa captura de pantalla eran las, voy a mover acá mi cámara, van a ver cómo me voy a mover de un lado para el otro voy por allá este, bueno, esto fue, bueno, una captura de pantalla que tomé el día 27 de abril a la hora que, el día que hice este video sin embargo, pueden ver acá que el día apenas estaba comenzando entonces, bueno, las ventas eran pocas y, bueno, los voy a comentar voy a volver acá y, listo había comentado, esto es como una nota al pie que el 19 de abril hubieron una caída drástica en ventas de Ebay Ebay estuvo haciendo modificaciones en su algoritmo de búsqueda Cassini, es como se le llama al buscador de Ebay hicieron cambios en Cassini y eso puso upside down así, vuelta para el otro lado todo, todo el sistema de búsquedas y el algoritmo afectó muchísimo a todos los dropshippers que conozco se vieron perjudicados mi tienda, yo lo comenté en un video una semana atrás que no se vio tan perjudicada como otras personas se vieron perjudicados sin embargo, también sentí el golpe quiero mostrarles acá bueno, acá donde sale el no sé si pueden ver el abril 16 tengo un gráfico súper, súper alto es el día más grande que tengo en todo el mes como tal vez 1800 dólares en ventas luego viene el 17 y luego viene acá el 18 18, 19 es donde se empieza a ver ese golpe vean como hay una caída drástica aquí tres días seguidos donde literal las ventas se desploman y bueno, aquí pueden ver que hay otros días que antes que baja un poquito baja un poquito pero ninguno tiene tres días en este gráfico donde decaiga de esa forma ok, eso es muy importante mencionarlo y no es casualidad o sea, a mí me pasó y le pasó a muchísimas más personas con tiendas muchísimo más grandes que esta en la que yo trabajo entonces bueno este ese desplome se ve se ve aquí significativo sin embargo como lo mencioné también en el video este semana las semanas atrás que pueden ir a verlo tal vez lo deje acá en los comentarios o en la descripción al final del video no sé este no me he visto afectado ya que empiezo a ver un incremento un incremento e incluso tengo pues mi segundo día más alto en los últimos 30 días lo cual es positivo y bueno aquí si vienen bajas un poco las ventas un poco de preocuparse pero bueno no sentí tanto el golpe ahora sí hablemos de los números acá tengo un tuve un incremento en las ventas en los últimos 30 días de un casi un 30% eso es pues muy 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 importante esos 30 mil dólares al en un mes representan más o menos mil dólares en ventas diarias y me parece que es un es un buen número que que es bueno manejar estoy bastante satisfecho con ello sin embargo quisiera poder seguir escalando y escalando más esto un incremento del 30% en mi tienda es lo que yo quisiera lograr y cómo lo logré cómo lo he venido logrando bueno no es mágico para empezar por ahí no es como que esto se hace de la noche a la mañana esto ha sido un proceso de muchos meses de mucho margen prueba y error la forma que he encontrado es no enfocarme tanto en un solo producto como como mi tienda ha crecido más y más en límites tengo la posibilidad de publicar muchos más productos ok entonces el sniper básicamente es una combinación de sniper method pero dedicándole menos tiempo a cada producto no sé si me explico con eso lo que quiero decir es claramente busco productos que sean ganadores que tengan bastante chance de venderse pero no me dedico tanto tiempo a un solo producto sino que digo ok estos 10 productos parecen ser ganadores metámoslos de una sola vez boom de una vez a la tienda entonces bueno este es enfocarme menos tiempo en un producto y publicar más productos a la vez claramente porque los límites de la tienda después de tantos meses de tantos meses y tanto proceso se ha visto equipada para poder hacer esto también bueno es algo que voy a estar tocando en videos a futuro es cómo manejar si su tienda es pequeña y optimizar la mayor posible optimizar y sacar la mayor ganancia posible en su tienda o si su tienda es grande cómo intentar escalar esa tienda y optimizar también una tienda grande porque si tenemos una tienda pequeña se puede optimizar y sacar la mayor ganancia posible al igual que tener una tienda grande y optimizar la mayor ganancia posible cada escenario se puede buscar pues aumentar este esa optimizar esa tienda verdad entonces bueno quédense por acá pendientes de ese video porque va a estar cayendo en las próximas semanas de cómo llegar a esos mil dólares mensuales y bueno básicamente les comento más o menos esa fue mi estrategia y en los últimos 90 días 70 mil dólares quiere decir que bueno en este mes únicamente estoy casi que alcanzando lo que había logrado en dos meses anteriores porque bueno de esos 70 mil 30 vienen de este mes quiere decir que 40 fueron distribuidos entre el mes pasado y el mes antepasado entonces bueno quiere decir que vengo haciendo bien las cosas cada vez incrementando poco 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 más un poco más un poco más y eso es lo que uno siempre quiere tener en su tienda un crecimiento ok aunque sea del 5% del 10% no importa si están teniendo un incremento positivo porcentual eso quiere decir que su tienda está creciendo y están logrando escalar su negocio ok y eso es lo más importante entonces bueno básicamente voy a dejar esto por acá espero que ah bueno una pregunta que muchos de ustedes van a tener cuánto es su profit percentage o su porcentaje de ganancia anda alrededor del 10% a veces un poco un poquito menos a veces más dependiendo del tema de cashback cómo anda el cashback si le subió o le bajé el profit percentage a los productos profit percentage es el bueno el porcentaje encima que gano encima de los productos encima del break even break even es un término que se maneja en el drop shipping que tengo un video en mis semanas anteriores que menciono el tema lo explico más en detalle si lo quieren conocer nada más vayan a ese video se usan eso como referencia y también el tema de las gift cards ok el tema de las gift cards es algo muy irregular que a veces hay gift cards del 3% del 4% ya no hay gift cards a veces del 10% no sé entonces es muy bien y va pero bueno como una referencia el 10% es el margen de ganancia que yo manejo y bueno eso sería todo por ahora quiero invitarlos a dejar un comentario suscribirse y darle un like a este video tengo contenido gratis en la descripción tengo otros servicios que están ahí disponibles si quieren una tienda de ebay que quieren empezar en este negocio hay tiendas que se llaman stealth accounts tengo una playlist que hablo de ello si quieren usar software tengo un par de softwares que recomiendo allá abajo también y el más importante que ya está muy próximo a salir hemos trabajado muchísimo en el DS Booster el software que yo he creado junto con un socio un compañero un programador estoy muy 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 satisfecho con este producto yo ya utilizo DS Booster para la tienda para esta tienda que ha vendido 30 mil dólares este mes en su totalidad todo el inventario de productos que yo tengo en mi tienda están ahí y bueno este DS Booster estará disponible para ustedes también voy a estar explicando cómo utilizar el software cómo se pueden beneficiar con él y bueno espero que ustedes al menos le den la oportunidad de conocerlo probarlo y bueno si no les gusta les devolvemos su dinero como dicen por ahí este vamos a ver quedemos por acá cualquier cosa nos estamos viendo un gusto poder hablar con ustedes y espero que estén muy bien y bueno a seguir escalando ese negocio y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar un saludo y espero que estén muy bien pura vida un saludo y un saludo